Bien, continuamos con en el meridiano Octavio López, Secretario de Minas de las Fuerzas del Pueblo, está con nosotros para hablar de temas de la minería nacional y también de otros temas políticos de interés nacional. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien y contento de venir al meridiano a partir del día en dos. Pero lo vamos a hacer conversando, ¿verdad? Y hay que hacer honor a la palabra empeñada, a tu compañero de programa, dije que lo iba a felicitar públicamente por el triunfo del ISEI, ¿verdad? Porque nosotros, los fanáticos aguiluchos, a veces no toleramos la derrota. Ahora, pero como dijo Frank Miramar, octubre viene ahí. Eso es el pasado mañana, esa es la esperanza. A tu orden, hermano. Bueno, hay unos temas de interés que se están manejando en la República Dominicana que tienen que ver con el desarrollo de la minería. Por ejemplo, quiero empezar hablando de San Juan. Hay una mina en San Juan que supuestamente tiene unos recursos importantes que se pueden explotar para beneficio del país, siempre y cuando se haga un buen contrato. Pero que también, de acuerdo a una ola importante, que considera que la explotación de esa mina vendría a hacerle daño mucho al ecosistema, a la agricultura. ¿Cuál es su visión? Mira, qué bueno que tú comenzando el año y comenzando en esta entrevista me dirijas a extraer de mí mis opiniones al respecto. Como ente político que soy, el compromiso que tengo con la fuerza del pueblo, secretario de Minas, mira, nosotros hemos dado unos pasos importantes y vamos a decir fortalecedores de la opinión por respecto al tema. La Secretaría de Medio Ambiente del partido, la Secretaría de Desarrollo de Asuntos Rurales, que la dirige Modesto, y Paíno Abreu, y también Ernesto Reina, nos hemos puesto de acuerdo para crear una corriente de opinión favorable a que se hagan los estudios de impacto ambiental. Antes que el presidente Leonel Fernández hablara, ya nosotros estábamos en esa tesitura. Y lo lógico es que un partido político, los partidos políticos, yo siempre digo, somos micro estados organizados. Y los temas que son de interés nacional, los temas que pertenecen a los sectores productivos nacionales, así deben ser tratados en los partidos políticos, y ya nosotros el tema minero lo hemos tratado, y sobre todo el tema San Juan. Mira, nosotros como partido político no podemos oponernos a que se irrespete la ley. O sea, no podemos oponernos a que no se respete la ley, en buen decir. La ley establece que luego de terminar un estudio de impacto ambiental, que ya el proyecto esté listo para ser aprobado, o sea, emitir la resolución de explotación, debe ir al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a solicitar los términos de referencia para hacer el estudio de impacto ambiental. Nadie puede, nadie puede, ni debe oponerse a que se haga un estudio de impacto ambiental. Aquí tenemos los profesionales capaces para hacer un estudio de impacto ambiental, agarrar todas las actividades del proyecto y meterle lo que se llama una matriz y determinar los impactos ambientales significativos que tengan cada actividad. Y diseñar las medidas de mitigación y monitoreo. Hoy, el mundo minero y todos los otros sectores productivos nacionales disponen de tecnologías para hacer actividades de beneficio de un recurso sin causar daños ambientales. Y entendemos, como le dije yo una vez a un sacerdote, amigo mío, que cuestionaba de que debía buscarse profesionales de otro país para emitir opiniones sobre el tema minero, precisamente. Y yo, mi respuesta fue, bueno, yo nunca he ido a confesarme con un sacerdote a Europa ni a Estados Unidos porque no confía en la capacidad de los de aquí de perdonar pecados. Nosotros no podemos estar criticándonos unos con otros, las clases profesionales, cuestionando de que el estudio que va a hacer este no es bueno y sobre qué base tú lo dices. Si un estudio se implementa sobre el conocimiento de un ecosistema, si tú no has hecho el estudio del ecosistema, sobre qué base tú vas a hablar. ¿Qué es lo que yo cuestiono? Por eso, desde la Secretaría de Minería, de la Fuerza del Pueblo, nosotros hacemos un llamado a todos los sectores productivos nacionales y, en específico, a los sectores productivos de San Juan. Vamos a sentarnos, vamos a diseñar una nueva forma de hacer historia, la confrontación, lo que le ha traído problemas al mundo. Vamos a sentarnos en una mesa donde las sinergias sectoriales se coloquen y nos ayudemos a diseñar un plan de desarrollo regional, nacional. Los agricultores no son los que hacen el mejor trabajo en cuanto al respeto de medio ambiente. Los que producen ganado, huevo, pollo, no son los que más respetan el medio ambiente. Cada uno tenemos una patica que cojea. Entonces, vamos a sentarnos todos a diseñar un verdadero plan, porque yo doy garantías de que un estudio de impacto ambiental bien ponderado daría la seguridad al pueblo de San Juan, que ese recurso que Papá Dios nos puso ahí puede ser aprovechado e incorporado al Plan de Desarrollo Nacional, que eso es lo que hace la industria minera. La industria minera aporta recursos frescos, dólares sin endeudamientos para que la economía dominicana se fortalezca y elevemos la calidad de vida de nuestro pueblo, que eso es lo que ha pasado. Vamos a analizar el caso de Cotuí. Yo creo que sería muy mezquino no reconocer el impacto que ha significado en toda la región de Cotuí las operaciones de baja. Bueno, muchos dicen que Cotuí es un país, un pueblo que no recibe lo que debería de tener. Eso es una cosa. Los fondos que establece, el 5% que establece la ley, eso es una cosa. Que los gobiernos, el gobierno pasado y este no han dado lo que corresponde, porque le toca al gobierno dar de la parte de beneficio que le corresponde, por acuerdos con el contrato de la empresa VAR. Pero si tú te vas a lo que es la demanda de servicios colaterales, es interesante las estadísticas que están establecidas. Del 12 hacia acá, que la VAR empezó las operaciones, cerca de, no cerca no, un promedio de 200 millones de dólares al año en contratación de terceros. Óyeme, eso es un impacto horizontal en toda la región, que indudablemente ha repercutido y ha incidido en el mejoramiento de la calidad de vida. Y se nota la actividad económica de la región de Cotuí, se nota todos los camiones transitando diferentes unidades de servicios que le brindan servicios a la empresa. Y óyeme, y en los últimos dos años, la inversión ha sido en 300 y el pasado concluyó en 350 millones de dólares en contratación de terceros por el hecho de estar en un plan de ampliación de la producción. Fíjense que cuando yo le hablé inicialmente, la primera pregunta que le hice, le dije, si hay un buen contrato, por el hecho de que no de la oposición, sino del propio presidente, ahora del PLD, y en su momento presidente de la República, dijo que ese contrato que elaboró básicamente la gestión de Leonel Fernández, que usted era parte de eso, fue totalmente leonino para los intereses de la República Dominicana. Ese fue un tema escogido por ese irresponsable de Danilo Medina para destruir la imagen de Leonel Fernández. Pero todo terminó siendo lo mismo. Lo que hizo fue adelantar la recaudación para garantizar su reelección y el enriquecimiento de su grupo familiar. Analicemos en qué está hoy. Él tiene un caminito asegurado hacia el zafacón de la historia y Leonel está caminando hacia una trascendencia interesante, un desafío nuevo que la historia le presenta y que él nos invita a que haya una nueva oleada de transformaciones. Yo le llamo un relanzamiento de la sociedad y aquel en que está. Negociando con Hipólito, buscando que a sus muchachos, a sus hermanos, los saquen de sus problemas. Mira, eso el pueblo tiene conciencia de que eso fue un mamotreto, un acto mañoso de Danilo Medina. Él le va a responder a los tribunales de la historia. Leonel se está viendo con esa figura siempre consecuente con su sentido de la historia y con su misión como líder de este país. ¿Usted entiende que esa reunión, ese encuentro que hubo a principios de año entre Danilo Medina y Hipólito Medina es un mensaje que están enviando? ¿Hay ninguna negociación real? Pero el pobre torpe de Hipólito lo dijo sin decirlo con palabras, lo expresó. Ay, que la situación de nuestro país demanda que los políticos nos unamos y acordemos lo mejor para nuestro país. ¿Y por qué con Danilo, cuando ha sido lo peor que le ha pasado a este país? Que busque con quién él puede y cómo neutraliza, cuáles son las palabras que utiliza para estigmatizar a Leonel, el propio Hipólito. Todos lo escuchamos, o sea, no, eso es claro. Ellos están buscando unirse para buscar vigencia, que no la tienen ninguno de los dos. ¿Qué impacto tendría una alianza entre el PRM y el PLD? Mira, el impacto más grande que tiene este pueblo es lo que le está golpeando al estómago dominicano. Y aquello, esa alianza no sería comida para este pueblo, sería más desgracia para este pueblo, porque no tienen nada que ofrecerle. A este pueblo lo que hay que asegurarle es lo que Leonel le está ofreciendo, un relanzamiento, una oleada de transformaciones para garantizar comida, porque él lo decía, comer es primero. Para garantizar que este pueblo no tenga el desacierto de no poder salir de su casa. Las encuestas dicen que cerca del 80% de la población dominicana no quiere salir de su casa. Para que este pueblo no tenga los problemas que hay en los centros de salud, que no hay cómo atender salud primaria. Nada puede salir de dos como eso, cuando lo que necesita nuestro pueblo es lo mejor de nuestros hombres. Y eso es lo que nosotros estamos conformando alrededor de la fuerza del pueblo. Gente sensata, gente con conciencia social, para esa conciencia social transformarle en hacedores de una nueva forma de hacer historia. O sea, dame un chancecito que tenemos que ir a la pausa y a la vuelta seguimos con estos temas. Gracias. 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 Gracias.